Muchas veces me pregunto, ¿qué es lo que nos une a la búsqueda? ¿Cuál es la pulsión que nos amarra al pasado y nos enfrenta al deseo de saber? Comienzo a transitar un camino sin tiempo, donde todo es eterno, pero a la vez fugaz. Comienzo a transitar un camino sin tiempo, donde todo es un camino sin tiempo,